Bienvenidos al quinto y último bloque Con un atardecer que nos regaló Dios Hicimos el show de cierre de este capítulo Arranca la presentación para todo el país De María Luz y Noelia Disfruten Bueno, muy buenas tardes paranaenses Esto es MP3, música para el tercer milenio Tenemos aquí a María Luz Fuerte el aplauso para ella Va a estar presentándose también Noelia Así que también para la que pide un gran aplauso Que está por ahí, son artistas nuevos Dando a conocer lo que es la música Aquí en Entre Ríos, Paraná Todos le traen ser mamater Que su consuelo es matear Guarum pataita, vamos a jugar Con los sitiecitos del motoreta Guarum bajaebe, es toda emoción Los juricitos de federación Guarum pataita, guarum bajaebe Y... 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 Por Feliciano Ando seguido y por llevar Tiene una guarda que se abendona y sabe batear Y en la picada por guitarreada se lo ha de ver Y en Villa Urquiza todos lo llaman el cabunet Y cuando en Villa me voy silbando al tonal Seguro traigo siempre a los vientos algún vaca Soy entrerriana, vea, paisano Para que más Por Montielera Me juego entera en la vista Fin del capítulo dedicado a la música entrerriana Aprendimos de Chamarrita, de Tanguito Montielero, de Chamame Descubrimos músicos increíbles y nos trajimos un montón de amigos Espero que hayan sentido el mismo placer que tuvimos nosotros al hacerlo Ahora sí, el mapa de la música del litoral está casi completo Si falta algo, no se asusten, ya lo vamos a descubrir Yo me vuelvo al camino hipnótico tras las huellas de otros ritmos Para mostrarles en MP3 Música para el tercer milenio Los veo la semana que viene Juli perdió el termo en Santa Fe Esa desgracia nos hizo perder la cordura a todos nosotros Tito buscó el plano y lo encontró ¿Qué tanto? Si lo hacemos, lo hacemos bien El chango decoró varias habitaciones del mayorazgo Un artista Lisandro y Nadia siguen de rendiciones Parece que nos llevamos a horro a diciembre Nara y Rafa van tras la tarasca Para pagar la papa Araca Leo, Julián y Amilcar andan en el camino hipnótico Vamos que nos come el melón, eh Andrés salió a correr de noche Hubo una alerta de nube tóxica en todo Paraná Luciano básicamente tocó el piano de cola del hotel Estamos pensando en dejarlo en alguna escala Gracias por ver elец